Desde que la directora de la UASP de Bogotá fue removida por conseguir la limpieza de puntos críticos como favor de los concesionarios de recolección de basura, no se ha definido a quién le corresponde la responsabilidad como obligación de contratista o de funcionario. Desde que comenzó el nuevo esquema de aseo de Bogotá, los puntos críticos, es decir, donde se mezclan residuos con escombros, muebles y llantas de forma clandestina, se recogen como un favor de los nuevos operadores a la administración. El ejercicio de las funciones públicas no se alidera en el marco de los favores. Inclusive, ocho días después de la llamada de atención por parte de la Procuraduría, Personería y la Superintendencia de Servicios Públicos, por la improvisación del nuevo esquema y de la suspensión de la directora de la UASP, entre otras cosas por dejar a la deriva la recolección de puntos críticos, dando cabida al enriquecimiento ilícito por parte de la administración, todo se sigue realizando igual. La atención de los puntos críticos está garantizada desde el mes de noviembre de 2017, cuando los fondos de desarrollo local de 10 localidades celebraron contratos con Aguas de Bogotá. A lo que se refiere es un contrato por 1.300 millones que va hasta mediados de este año y que no incluye recolección. Este no es un convenio para recoger residuos, sino es un convenio que tiene un gran componente social y un gran componente urbanístico. Yo lo que los invito es a que revisen directamente cuáles son las obligaciones establecidas en esos contratos y que de ahí se determine cuál es la responsabilidad específica que tiene Aguas de Bogotá y las localidades frente a la identificación y atención prioritaria de esos puntos. Promo Ambiental, el concesionario de basura que tiene en curso un proceso sancionatorio, tiene en promedio 200 puntos críticos en su zona. Lime cerca de 250, Ciudad Limpia 150, Bogotá Limpia 110 y Área Limpia cerca de 40. Es urgente que se pongan de acuerdo en cómo se van a manejar los residuos de construcción y demolición para que ese problema que tenemos en la ciudad no se nos siga creciendo. Por ley de garantías, la OAS no puede hacer contratación directa hasta finales de mayo, pero ello no le impide hacer licitación pública para este tema.